Estoy con pocos amigos y los que hay suelen estar lejos y me ha quedado un regusto que tengo al alcance de la mano como un arma de fuego. La usaré para nobles empresas, derrotar al enemigo, salud y suerte, hablar humildemente de estas posibilidades amenazantes. Espero que el rencor no intercepte el perdón, el aire lejano de los afectos que preciso, que el rigor no se convierta en el vidrio de los muertos. Tengo curiosidad por saber qué cosas dirán de mí después de mi muerte. ¿Cuáles serán tus versiones del amor, de estas afinidades tan desencontradas? Porque mis amigos suelen ser como las señales de mi vida, una suerte trágica dándome todo lo que no está. Prematuramente, con un pie en cada labio de esta grieta que se abre a los pies de mi gloria, saludo a todos, me tapo la nariz y me dejo tragar por el abismo. Esta maravilla, que se llama así, no puedo quejarme, es de uno de los más grandes poetas argentinos, que solamente vive porque ha dejado, entre otras cosas, estas letras. Hoy se terminó de hacerle un homenaje entre Derechos Humanos de Guaymallén, la Casa de la Memoria y algunas otras organizaciones, con un mural en Guaymallén, precisamente. Y bueno, estoy en contacto con mi amiga Analia Sosa, ella fue parte de esta historia, y queríamos regalarle, como no pudimos estar ahí, como me habían anunciado para leer estas cosas, regalarle a ella y que le transmita a ella este regalo para este justísimo homenaje. Analia, ¿cómo estás? Sí, hola, Julio, ¿cómo estás? Siempre leyendo tan bien vos. Es que con poetas así es fácil. Sí, sí, pero también hay que saber leer poesía. Bueno, contanos cómo fue, cómo está, por dónde están, contanos. Acá el tema nos surgió cuando, viste, después de la feria del judicial, empezaban con el alegato por el caso de Paco Urondo, ¿sí? Entonces ahí fue cuando pensamos en hacer algún homenaje. Sí. Y entonces surgió esto del mural. Bien. Lo hicimos junto con el Ministerio de Desarrollo Social. De la Nación, sí. De la Nación, en el programa Mi Pueblo y la Casa de la Memoria y la Municipalidad de Guaymallén. Hemos trabajado juntos y realmente los resultados han sido muy, muy buenos porque el mural Carpita, Marcelo Carpita, que es el... El muralista. El muralista logra una síntesis maravillosa en donde está Urondo, Raboy y la Eva Perón, por supuesto. Raboy era la mujer que murió en ese momento. ¿Ángela está en Mendoza? Ángela no vino. No vino. Pero Ángela siempre, viste, tiene esa deuda con su mamá de no haberla encontrado. Entonces nos pareció que Carpita pusiera la cara de ella en el mural. Fue maravilloso realmente. Sí, porque en realidad... ¿Dónde está el mural? ¿Dónde está eso? La audiencia... El mural está en el acceso sur. Sí. 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 En el puente que está en Hilario Cuadros y la calle del costado de... de la... acceso oeste se llama la calle. Ajá. Digamos, el acceso sur... O sea, vos vas por... bajás por Hilario Cuadros... Sí. Y te vas hacia el norte... Sí. Y en ese puente está. Ajá. Bueno, eh... están terminando, lo están... lo acaban de terminar... El mural ya está terminado. Sí. Lo terminaron ayer. Ajá. Así que hoy cerramos con una reunión de... con... con familiares y organismos de derechos humanos. Bueno, entonces vaya el saludo nuestro, el cariño, el agradecimiento por el homenaje. Insisto, estamos hablando, este... iba a decir que más allá de su... de su trágica muerte, de su militancia, este... pero no, no es más allá, este... tiene que ver con esto, con... estamos hablando de uno de los más grandes poetas contemporáneos... Sí, por supuesto. Yo, mira, te digo que ese era mi empecinamiento. Sí. El poder rescatar su militancia, que no deja por supuesto ser valiosa, pero también su 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 valor poético y su su mirada totalmente alegre de la vida. Sí. Y un detalle que vos lo dijiste y que creo que no es... no es... no es... no es un detalle, es una... una distinción. Eh... en los homenajes que se le han hecho, se le hacen y se le harán a Paco Urondo, eh... siempre la mujer, eh... eh... Raboy ha tenido una... eh... casi una visibilidad, este... nula o muy pequeña. Así que creo que ha sido una buena reivindicación que el muralista, que que Marcelo Carpita haya puesto en un mismo nivel a... a los dos, ¿no? Sí, Marcelo hace una síntesis maravillosa y él tiene un sentido del arte que es para escucharlo horas. Bueno, eh... un abrazo desde aquí a los organismos, al muralista, a uno especial a vos y... Bueno, vos, si querés te puedo dar con el muralista. ¿Lo tenés ahí a mano? Sí. Ah, fantástico, sí, claro. Te doy con él. Dale, dale, gracias, un cariño. Hola. Marcelo. Sí. Eh... un abrazo desde Radio Nacional, desde El Candil, de Silvia Fernández y mío, eh... y el agradecimiento de... de quienes creemos que estamos... le están rindiendo un homenaje a uno de los grandes poetas contemporáneos de la Argentina, eh. Muchas gracias, eh. Bueno. Muchas gracias, ya... este... pasaron a ver el trabajo. No, no, todavía no, así que este... eh... simplemente tengo las referencias que me dio Analia y una de las referencias que yo recién le decía a ella es eh... la... el acierto de haber puesto a a la compañera de Paco Urondo eh... al mismo nivel con... de homenaje, ¿no? Sí, Alicia. Alicia. Sí, 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 me pareció aparte de justo, me pareció como... como un homenaje porque hablando con Angelita, ¿no? La hija. Sí, sí. Este... yo le comentaba esto y ella me decía que no... que no existe fotos de ellos dos juntos, ¿no? Claro. Entonces, este... bueno, bueno, o sea, el mural sirvió como para... para unirlos y para... para verlos, ¿no? O sea, juntos y que ella los pueda ver juntos, ¿no? Bueno, bueno, entonces, Mendoza suma un... un homenaje, pero suma identidad también quienes pasemos por el acceso sur e Hilario Cuadros. Ajá. Eh... ahí tenemos, este... veremos permanentemente, este... esta maravilla de... 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 de haberle rendido un homenaje, insisto, uno de los grandes de la poesía argentina. Te... te... te mandamos un gran abrazo y un agradecimiento por el trabajo, ¿eh? Muchas gracias y... cuando... bueno, cuando ustedes quieran, seguiremos recordando nuestros... nuestros paradigmas, ¿eh? Esta casa es, este... esta es la... la radio pública, así que aquí estamos siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un cariño. Este... era... eh... hablábamos primero con Analia Sosa, una de las organizadoras de este homenaje, y con Marcelo Carpita, el muralista. Sí, dan ganas de ir a verlo, ¿eh? Dan ganas, sí, la... la hemos vendido bien, ¿no? Sí. Sí. Sí.